Gracias, muchas gracias Luis. Primero agradecer a Luis y a Mauro, amigos, el que hayan pensado en mí para esta reunión y esta presentación. Un placer estar nuevamente aquí en México, he estado hace poco, pero siempre es un placer. Y agradeceros a vosotros que hayáis salvado un poco los problemas del tráfico de Ciudad de México para estar aquí presentes y a todas las personas que estén viéndonos por streaming. La idea en los próximos 20 minutos, también agradecer a Virology Education por el que se esfuercen en organizar este tipo de eventos que creo que son muy interesantes para todos. Bueno, en estos próximos 20 minutos lo que voy a hacer es de forma muy rápida analizar con todos vosotros aspectos o consideraciones relacionadas con la prescripción del tratamiento antirretroviral, teniendo en cuenta las resistencias. Y evidentemente me voy a centrar únicamente en el tema de las resistencias y lo voy a hacer de forma, como me gusta, bastante práctica. Este es el conflicto mío de intereses y para hacerlo de forma práctica me voy a centrar en los tres escenarios o cuatro escenarios de pacientes que normalmente vemos en la consulta. Pacientes naif, pacientes que han fracasado y están en primera línea, en segunda línea de tratamiento antirretroviral, la situación del switch y el paciente en multifracaso. Y vamos a ir un poco abordando estos cuatro escenarios pensando qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a prescribir el tratamiento desde el punto de vista de las resistencias. Bueno, en lo que es el paciente naif y a pesar de haber podido salir de las consultas, os voy a llevar nuevamente a ellas y nos vamos a centrar en cuál sería el problema de no detectar las resistencias. Álvaro nos ha explicado o ha explicado un poco el tema de las directrices y cuál es lo que se recomienda o qué es lo que se recomienda desde el punto de vista de inicio de tratamiento antirretroviral y también a lo mejor desde el punto de vista de la implementación o la utilización del estudio de resistencias. Vamos a la consulta y vamos a ver qué es lo que podría ocurrir o por qué creo yo que es importante hacer un estudio de resistencias en un paciente naif. Tenemos un paciente de 35 años con una carga viral de 5 logaritmos y unos CD4 los que tenéis ahí. Desde el punto de vista del tratamiento antirretroviral, os voy a plantear dos opciones. Una primera que sería tenofovir FTC y efavirenz, que comentaba Álvaro que es una pauta alternativa. Y la siguiente que sería una de las pautas recomendadas o un esquema de pautas recomendadas. La mayoría de ellas vienen englobadas en esta combinación que os estoy poniendo aquí en México como primera línea de tratamiento antirretroviral. Fijaros que si nosotros tenemos un paciente con estas mutaciones que os muestro aquí, que serían cambios TAMS 41 leucina, 210 triptófano, una 184 valina y una 190 alanina. Imaginaros que esta es la secuencia de mutaciones que tiene el paciente y nosotros no la hemos podido detectar porque no hemos hecho un estudio de resistencias. Ante un primer esquema con tenofovir FTC y efavirenz, probablemente todos estamos de acuerdo que el paciente estaría abocado a un fracaso virológico. Sin embargo, en una segunda pauta, en la segunda pauta de tratamiento que os pongo, que sería el tenofovir más el 3TC o en TAF o en 3FTC y victegravir o dolutegravir, aunque tuviese esas mutaciones de resistencia es muy probable y prácticamente seguro que el paciente tuviese una buena respuesta al tratamiento antirretroviral. Con lo cual, el no tener este estudio de resistencias antes de empezar el tratamiento condicionaría la primera línea de tratamiento antirretroviral, pero no la siguiente, la segunda. Sin embargo, si nos vamos un poquitín más allá, si el paciente ha fracasado a esta segunda pauta, a esta segunda opción de tratamiento de inicio, con un inhibidor a la integrasa de segunda generación más 3FTC y cualquiera de las formulaciones de tenofovir, cuando el paciente fracasase virológicamente, nosotros nos podríamos plantear, tras el fracaso ante el riesgo o la posibilidad de selección de una 184-valina, estaba seleccionada previamente, con lo cual probablemente la encontraríamos, nos podríamos plantear un esquema de tratamiento con dolutegravir o cabotegravir y rilpidirina, juluca o el lonactin, que en los próximos años seguro que va a ocupar un papel bastante importante. Sin embargo, claro, si nosotros no hemos hecho el primer estudio de resistencias, no tendríamos conocimiento de la presencia de estas TAMS y de esta 190-alanina, que es una mutación que condicionaría totalmente la actividad de rilpidirina. Fijaros que nos estamos poniendo en una situación en la que podemos ver la importancia que tiene el saber las resistencias transmitidas, que aunque no traduzcan un riesgo en el fracaso virológico, sí que puede condicionar el riesgo de fracaso en segundas líneas de tratamiento antirretroviral. Con lo cual, a la pregunta de la consideración del estudio de resistencias en un paciente naif es importante, por supuesto que es importante, porque puede condicionar la eficacia de la primera línea de tratamiento, según qué primera línea utilicemos, y puede hacernos desconocer mutaciones de resistencia que podrían tener importancia en segundas líneas de tratamiento. Desde el punto de vista de la situación real, y es no tengo la posibilidad de hacer un estudio de resistencia porque en mi país no tengo esa opción, es importante saber cuál es la situación que tenemos en el sitio en el que estamos trabajando. Y esto sería lo que vendría reflejado en nuestra diapositiva. Aquí os estoy poniendo, por ejemplo, datos de muchos estudios en los que se ha analizado cuál es la tendencia en lo que es la prevalencia de resistencias transmitidas. Y como estáis viendo aquí, en diferentes cuadros, aquí sería a nivel global, como hay un incremento en Latinoamérica de las resistencias de forma muy general, pero mucho más clara a nivel de no nucleósidos. Desde el punto de vista de cuáles son las mutaciones o cuál es la mutación de resistencias más frecuente transmitida, sería esta 103 asparagina. Es decir, si yo no tengo la posibilidad de hacer un estudio de resistencias, sí que es bueno que esté al tanto de cuáles son las mutaciones o la prevalencia de resistencias transmitidas en el sitio en el que estoy trabajando. Y así la reflejan las guías de la ITSA en cuanto a lo que es la utilización de terres de resistencia. Es importante y nos dicen que en el paciente naif es bueno hacer una vigilancia de las resistencias transmitidas para saber cuál es la situación en la que estamos y, por lo tanto, qué precauciones debemos tener. Así que vigilancia. Otro aspecto que es importante es que tenemos que hacer un estudio de resistencia y ver cuáles son las mutaciones transmitidas a nivel de la integrasa. Este es un estudio muy bonito que hizo la gente de la Corte Suiza en la que analizaron a lo largo del tiempo desde la implementación de las diferentes familias de antirretrovirales. Aquí arriba a la izquierda veis inhibidores de la integrasa, aquí no nucleósidos cuando se empezaron a implementar en el 98 y estáis viendo dos curvas con colores diferentes. En la curva gris lo que se hace es analizar las cargas virales en los diferentes años sumadas de los pacientes que empezaban ese tratamiento. Y en la curva en oscuro estáis viendo cuáles serían las cargas virales sumadas también en los diferentes años en pacientes que fracasaban a una de estas pautas. Básicamente lo que nos está diciendo esta, mostrando estas gráficas, es algo que sabemos y es que actualmente pacientes que tengamos con carga viral detectable y que hayan fracasado a inhibidores de la integrasa hay muy pocos. Con lo cual el riesgo de que haya resistencias transmitidas a los inhibidores de la integrasa es muy muy marginal. Con lo cual es muy probable, ya lo sabemos, que no tenga mucho sentido hacer la secuencia a los inhibidores de la integrasa. ¿Pero qué es lo que ocurre a nivel de Europa? Pues aquí estáis viendo cómo la tasa de resistencias transmitidas a inhibidores de la integrasa en el estudio SPREIT es francamente baja y lo mismo ocurre aquí en México. Y estos son los datos que presentaba Álvaro del estudio del grupo de Condesa con Santiago Avila Ríos, donde analizaban en 6.000 pacientes entre el 2017 y el 2020 que tenían resistencias transmitidas y era de un 14%. Pero cuando nos vamos a analizar las resistencias transmitidas a los inhibidores de la integrasa de segunda generación, estas resistencias transmitidas están en un 0,3%. Con lo cual hay tan poca cantidad de resistencias en estos momentos a inhibidores de la integrasa y por lo tanto transmitidas que probablemente no tenga sentido el hacer estudio de resistencias o en secuenciar la integrasa en esta situación de pacientes naif que es un poco lo que viene a reflejar el artículo que estáis viendo aquí. Las guías igualmente dicen que no tiene mucho sentido en estos momentos hacer secuencia a nivel de la integrasa. Siguiendo en pacientes naif, el aspecto sería cuando hay un estudio, un paciente que hace un fracaso a una primera línea y lo comentaba Álvaro igualmente antes, hay que hacer un estudio de resistencias. Bueno, en México comentan que no es totalmente necesario hacer un estudio de resistencias después de un primer fracaso y probablemente tenga sentido y tenga razón, sobre todo cuando hay un fracaso a no nucleósidos porque el rescate es bastante sencillo. Sin embargo, en cuanto a los pacientes naif, a la hora de utilizar o de hacer un esquema de tratamiento, hay un aspecto que hay que tener en cuenta y es que si nosotros, y ya lo comentaba Álvaro antes, si nosotros vamos a utilizar un no nucleósido de primera generación en un tratamiento de inicio, tenemos que hacer un estudio de resistencias y como pone aquí, tenemos que esperar al resultado del estudio de resistencias. Si vamos a utilizar un inhibidor de la integrasa o un inhibidor de la proteasa potenciado, que son fármacos de alta barrera genética, no sería necesario esperar a tener el estudio de resistencia para empezar el tratamiento antirretroviral. Importante tener en cuenta en pacientes naif, porque se va a hablar a lo largo de, o en esta tarde se va a hablar del tema de la PrEP, que poco a poco se está implementando cada vez más. Si tenemos que empezar un tratamiento antirretroviral y el paciente ha fracasado a PrEP, tenemos que tener en cuenta que la presencia de la 184 valina, muy rara en condiciones normales en un paciente con infección crónica, en un paciente que se ha infectado en el contexto de la PrEP, la presencia de la 184 es importante. Con lo cual, consideración en paciente de inicio desde el punto de vista de resistencias, si se ha infectado tomando PrEP, tenemos que tener en cuenta que la presencia de la 184 es muy superior al de la población general con infección crónica, que es de menos de un 1% y pasa a ser en torno a un 20% más o menos en cuanto a resistencias transmitidas. Y en el paciente naif, solo dejar una consideración más en cuanto a la utilización de los test de resistencia. Ya no hablo solo de las mutaciones de resistencia, sino que hablo de lo que es la secuenciación del virus en el paciente naif. Y es la posibilidad que esta herramienta nos puede dar a la hora de establecer políticas en cuanto a seguimiento de las resistencias transmitidas en grupos de población y en subtipos determinados. Y eso, por ejemplo, es lo que hizo el grupo de Toronto. Julio Montaner, con su grupo, con Richard Harrigan, lo que hicieron fue analizar mediante un estudio filogenético, es decir, agrupar por clúster las resistencias transmitidas en la ciudad de Toronto, la trasladaron a un mapa, como estáis viendo aquí, y lo que hicieron fue poder analizar en qué sitios concretos de la ciudad resulta que hay más resistencias transmitidas en grupos de población determinada. Y gracias a esta herramienta se pueden poner en marcha estrategias de prevención mucho más dirigidas a los grupos que más nos interesan. Esto sería en cuanto a pacientes naif. Pacientes en fracaso a primera línea. Vamos nuevamente a la consulta. Tenemos el paciente que hemos comentado antes. Pusimos tratamiento con tenofovir, FTC y efavirenz. Hizo un fracaso virológico. ¿Es necesario hacer un estudio de resistencias para rescatar a este paciente cuando ha fracasado a tripla? Es decir, ¿tenéis un paciente en la consulta y es necesario hacer un estudio de resistencias para conseguir un tratamiento de rescate? ¿Puede alguien hacer un estudio o un tratamiento de rescate en un paciente que ha fracasado a tripla? Probablemente todos los de aquí levantaréis la mano y decís, yo soy capaz de hacer un tratamiento de rescate sin tener un estudio de resistencias. ¿A que sí? Si yo os pregunto si es estrictamente necesario para suprimir el paciente, probablemente me digáis que no es estrictamente necesario. Y si os pregunto qué mutaciones de resistencia esperaríais cuando un paciente fracasa a tripla, probablemente muchos me diríais, bueno, José Luis, probablemente este paciente tenga una 184 valina porque ha fracasado a la miudina y una 103 asparragina porque ha fracasado a efavirenz. Pero cuidado que esto no siempre es así. Y siempre pongo este ejemplo de dos pacientes que fracasan a tripla. Este es un paciente que visité en Barcelona, que llevaba yo en Barcelona, una paciente transgénero de Brasil y que cuando fracasó a tripla seleccionó las mutaciones de resistencia esperadas que son las que comentamos aquí. Pero un paciente que tengo argentino fracasó a un esquema de tratamiento con a tripla seleccionando una serie de mutaciones que son mucho más complejas de las que inicialmente esperaríamos. Con lo cual, ¿es importante hacer un estudio de resistencias en un fracaso a una primera línea? Sí. ¿Para conseguir el rescate del paciente? Probablemente no, pero sí para obtener una información que luego va a ser necesaria. Con lo cual, si a mí me dais a elegir un estudio de resistencias en un paciente que fracasa a una primera línea o que fracasa a una decimoquinta línea, siempre me iré al estudio de resistencias en el que fracasa a una primera línea porque va a ser mucho más útil que no uno que ha fracasado de 15 líneas y que tiene resistencias a todo. Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Respecto al fracaso en la primera línea, ¿qué es lo que dicen las guías de tratamiento antirretroviral? Fijaros, las guías de tratamiento antirretroviral, DHHS o la EAX, ya ha habido un pequeño cambio en ese sentido. Lo que nos están diciendo es que cada vez más actualmente se considera que antes se hablaba de dos y, si es posible, tres fármacos plenamente activos. Ahora las guías nos dicen que al menos dos fármacos plenamente activos si uno de ellos tiene alta barrera a las resistencias. ¿Y cuáles son los fármacos con alta barrera a las resistencias? Básicamente, inhibidores de la integrasa de segunda generación e inhibidores de la proteasa potenciados. ¿Da igual utilizar en el rescate a una primera línea, en un esquema de fracaso a no nucleósidos, un inhibidor de la proteasa potenciado que otro? Pues probablemente no. La barrera a las resistencias ya sabéis, la hemos definido varias veces, pero fijaros lo importante que es que en el esquema de rescate uno de los fármacos, al menos uno, tiene alta barrera a las resistencias. Ese es un estudio un poquitín antiguo en el que lo que hacían era pacientes que habían fracasado a dos análogos de nucleósidos y un no nucleósido lo randomizaron y hacían un fracaso virológico, lo randomizaron a rescatarse con dos análogos de nucleósidos y un IP potenciado o dos análogos de nucleósidos y rilpivirina, que es un no nucleósido con una barrera a las resistencias un poco diferente a los que eran efavirenz y nevirapina. En este estudio se tuvo que parar prematuramente porque el grupo de pacientes que recibieron rilpivirina, que es la línea que veis con cuadritos en blanco, fracasaron con más probabilidad o con más facilidad que los que hicieron lo mismo, dos análogos de nucleósidos con un inhibidor de la proteasa. Y es que la barrera a las resistencias del tercer fármaco es muy importante. ¿Y da igual cualquier inhibidor de la proteasa? No, no es lo mismo. Y aquí tenéis dos estudios, el estudio Dowin y el estudio que es el que compara lopinavir-ritonavir con dolutegravir. En el Dowin los datos fueron favorecedores a dolutegravir que a lopinavir-ritonavir. Estáis viendo en azul la tasa de rescate en los pacientes con dolutegravir y en rojo en los pacientes con lopinavir-ritonavir. Sin embargo, en el caso de darunavir-ritonavir, los datos o los resultados fueron diferentes. Son los datos del estudio Nadia, lo que os muestro aquí son datos a 48 semanas y aunque los datos de eficacia fueron bastante parecidos, los datos desde el punto de vista de selección de resistencia cuando fracasaba esta segunda línea de tratamiento fueron diferentes en función de que utilizásemos darunavir que en función de utilizásemos dolutegravir. Aquí, a 48 semanas, había 4 pacientes que seleccionaron resistencias en el fracaso a dolutegravir frente a ninguno a darunavir. Y cuando los datos que se presentaron ahora recientemente analizaron qué ocurría en 96 semanas, el número de pacientes que fracasaron a dolutegravir aumentaron a 9. Con lo cual, ¿es lo mismo rescatar o hacer una segunda línea con dolutegravir que con darunavir-ritonavir? Pues fijaros que desde el punto de vista de eficacia, quizás sí, pero no en cuanto al riesgo de selección de resistencias. El caso del switch es un caso bastante más sencillo, o no, depende. Es más sencillo si tenemos un paciente que nunca ha fracasado a nada. El switch es muy sencillo y las consideraciones que tenemos que tener desde el punto de vista de riesgo de la resistencia son nulas. Sin embargo, es diferente cuando tenemos un switch, queremos hacer o nos planteamos un switch, en un paciente que previamente ha fracasado a varios esquemas de tratamiento. En la primera opción no pasa nada, pero en la segunda opción sí que tenemos, o en el segundo escenario que planteamos, sí que tenemos que prestar atención. Y esto sería un escenario bastante similar al del tratamiento de rescate, que es al que nos vamos y con esto ya vamos a acabar. El tratamiento de rescate lo tenemos que plantear buscando nuevamente una combinación que tenga al menos dos fármacos plenamente activos, siempre y cuando uno de ellos sea un inhibidor de la integrasa de segunda generación o un IP potenciado. Si no, tenemos que utilizar tres fármacos antiguos. Y si no conseguimos eso, tenemos que ir a buscar fármacos de otras familias que no hayamos utilizado antes, como serían inhibidores del attachment, fostensavir o inhibidores de anticuerpos monoclonales, como sería ibalizumab, si es que está disponible. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de resistencias en un tratamiento de rescate en un paciente multifracasado? ¿Analizar bien todas las mutaciones de resistencia? Probablemente no. Lo que tenemos es que analizar con mucha paciencia y con detenimiento qué tratamientos ha hecho previamente el paciente para a partir de ahí construir un buen tratamiento de rescate. Y es que cuando un paciente ha fracasado a varias pautas de tratamiento, sería relativamente fácil si nosotros tenemos los estudios de resistencia de cada uno de los fracasos, porque tendríamos que hacer un sumatorio de mutaciones. Pero en ocasiones no tenemos varios de los estudios de resistencia. Y en este caso lo que tenemos es que analizar con mucho detenimiento qué es lo que tenemos que hacer. En esto ha habido un problema con... Ahora. No voy a detenerme en esto porque nos quedaríamos un poco cortos de tiempo. Lo que tenemos es que tener muy clara cuando estamos en esta situación de un paciente multifracasado, cuáles son las vías de escape de los diferentes antirretrovirales. De los análogos de nucleósidos, no me detengo. De los inhibidores de la proteasa, saber cuándo fracasa a un inhibidor de la proteasa, cada uno de los que estáis viendo, cuáles serían las mutaciones de escape. Y a partir de ahí, cuál sería el tratamiento de rescate. Y lo mismo con los inhibidores de la integrasa. Los no nucleósidos conocemos bien. No quiero detenerme. Perdonad que voy un poco rápido. En cualquier caso, porque eran 20 minutos, no 30, que tenía yo contabilizados. Y hay un par de aspectos que quería comentaros. Y es, cuando tenemos un paciente en multifracaso, tenemos que intentar tener la máxima información posible. Uno de los aspectos que están cobrando cada vez más importancia es el tema de los estudios de resistencia en DNA proviral. Si yo no he sido capaz de tener un estudio de resistencias en RNA, pues a lo mejor tengo que secuenciar el DNA proviral. El problema de los estudios en DNA proviral es que hay aspectos técnicos que son complejos. Y eso es lo que hemos analizado en un artículo que acabamos de publicar, donde vemos un poco el valor o los inconvenientes que pueden tener los estudios de resistencia en DNA proviral. Otro aspecto que es importante que consideremos en el tratamiento de rescate avanzado desde el punto de vista de resistencias es los fármacos que tienen actividad residual. Es decir, ¿puedo yo utilizar un medicamento al que el virus ha generado ya resistencias? Pues sí, si ese fármaco me sigue dando algo de actividad. ¿Qué fármacos me dan actividad? Este es un estudio ya un poco antiguo de Stephen Dix en el que analizó, suspendiendo diferentes familias de fármacos, qué medicamentos nos dan actividad residual. Y los fármacos que más actividad residual nos dan son los análogos de nucleósidos. No así los inhibidores de la proteasa y los no nucleósidos. Y dentro de la actividad residual, uno de los fármacos que más utilizamos, porque aunque haya resistencias, sigue teniendo algo de actividad, es la lamibudina. Este es un estudio muy bonito que hizo la gente de Colorado, Thomas Campbell, en cuanto a la actividad que mantiene la lamibudina, aunque haya una 184-valina, que luego se confirmó en estudios clínicos que fueron el Movidip. Con lo cual, tener en cuenta que si nosotros tenemos un paciente multifracasado, no tenemos fármacos activos y queremos echar mano de algo que nos ayude, tendríamos que utilizar los análogos de nucleósidos como fármacos con actividad residual. Y lo último, lo último ya sí que acabo a comentar, sería el tema de la fitness viral, que es algo que muchas veces se utiliza. Voy a utilizar un fármaco que mantenga una mutación de resistencias porque disminuye la capacidad replicativa. Disminuir la capacidad replicativa quiere decir que esa mutación hace que el virus replique con menos actividad. Y eso es algo que puede ser interesante en pacientes en multifracaso. Una primera, por ejemplo, los no nucleósidos, las mutaciones no disminuyen la capacidad replicativa. Es decir, un virus que tiene una 103, una 181, replica igual, la tenga que no la tenga. Sin embargo, hay mutaciones que pueden disminuir la capacidad replicativa, como es la mutación 184-balina. El problema es que cuando se ha producido esa mutación, y ocurre también con los inhibidores de la proteasa con la primera mutación, las siguientes mutaciones ayudan a disminuir, a recuperar esa capacidad replicativa del virus. Y un fármaco que es interesante en ese sentido es el dolutegravir con la presencia de la mutación 203-lisina y una 51-tirosina. Es decir, en paciente en multifracaso tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos. La actividad residual es una de ellas y el tema de la disminución de la capacidad replicativa es algo que también podemos tener en cuenta. Acabo un poco, esto es lo que ocurría con la 263, con cuatro conclusiones. La primera es que es muy importante conocer cuál es la tasa de resistencias transmitidas, especialmente si no tenemos la posibilidad de hacer un estudio de resistencias en pacientes naif. Pensar que un estudio de resistencias nos puede permitir utilizar esa información para otras herramientas como mediante el estudio filogenético, ver cómo se acumulan los virus con resistencias transmitidas en sitios concretos. En el caso del tratamiento de rescate, tener claro que tiene que haber dos fármacos con plena actividad. Si uno de ellos es un fármaco con alta barrera a las resistencias, si no, tenemos que tener tres fármacos activos y que en el tratamiento de rescate tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos, todos los estudios de resistencia previos, analizar los tratamientos previos que ha hecho, ver qué fármacos tienen actividad residual y a partir de ahí poder construir el tratamiento de rescate más eficaz que podamos. Y con esto a cabo ya, os doy las gracias y cualquier pregunta que pueda haber, encantado en responderla. Gracias. 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 Gracias.